Muy buenas noches para todos. En primer lugar, agradecerle a todos ustedes por estar participando de esta actividad de la Prosecretaría Nacional de Derechos Humanos. Un agradecimiento especial a Diego y a Federico, a todo el equipo de la Organización Internacional para las Migraciones, como agencia de la ONU, que se ha interesado en colaborar con esta actividad en el marco del Día Internacional de los Migrantes, el próximo 18 de diciembre. Un agradecimiento especial a la directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Rosario Pérez, que hoy nos acompaña. Al diputado venezolano, Williams Dávila, barrios del Partido Acción Democrática. Muchas gracias por acompañarnos. Y la excusa de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Mariana Blengio, que no puede acompañarnos en la tarde de hoy. También un agradecimiento especial a nuestros expositores, a Tania Pacífico de la UIN, al historiador Jorge Chagas, a la diputada de Cirepa Agriarini, a la vicecanciller de la República, a Carolina H. Valle, y al secretario general del Partido Colorado, el doctor Julio María Sanguinetti. Por hacer primero esto posible, y que hoy seamos el único partido en el país que tiene el tema de los migrantes en su agenda, discutamos la dimensión política de la migración. Hablar de la migración en Uruguay es hablar de la historia misma de nuestro país. Las primeras oleadas migratorias llegaron en el siglo XVI. Entre 1890 y 1920 llegaron a Uruguay un total de 600.000 europeos, especialmente españoles, italianos y franceses, cambiando definitivamente la fisionomía de nuestro país. Inmigrantes como Garibaldi, el héroe de dos mundos que siendo italiano, luchó y defendió por la libertad en su máxima expresión de nuestra República, y se llevó el color colorado impregnado en la retina, dándole el color colorado a las casacas rojas de los italianos. Uruguay es un país de brazos abiertos, con una visión cosmopolita e internacionalista que permitió adaptarse continuamente a esos ciudadanos del mundo, cuyas diferentes procedencias no serían impedimento para que pudieran afincarse en esta República laica. A pesar de ello, parece mentira que hoy aún debamos seguir combatiendo la xenofobia. Uruguay, particularmente nuestro partido, desde siempre ha trabajado para recibir a aquellos que, independientemente de sus creencias o ideologías, pudieran prosperar en nuestro Estado vallista, construyendo políticas de verdad y inclusión, apostando por la libertad. Hoy, como sabemos, la migración es un fenómeno mundial. La globalización permitió acelerarlo en su máxima expresión. Lamentablemente, hoy vemos como algunos hermanos de nuestra América Latina vienen escapando de aquellos totalitarismos que aún algunos partidos de nuestro país continúan sin reconocer. Entonces, aquí estamos esta noche, para continuar construyendo un país democrático, de puertas abiertas, e discutir las oportunidades y desafíos que tenemos para enfrentar. Siempre construyendo como integrantes de una coalición de gobierno, pero también poniendo nuestra óptica vallista, humanista y cosmopolita que nos caracteriza. Muchas gracias. Para comenzar, le vamos a dar la palabra a Tania Pacífico, de la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Quieres que hable acá? Como quieras. Puedes pararte ahí o usar el micrófono. Buenas noches. Un saludo a todos y a todas. Muchas gracias por invitar a la Organización Internacional para las Migraciones a compartir este momento con ustedes. Para arrancar con la conversación, me gustaría empezar con un marco histórico. Y capaz que en este momento ustedes estarán pensando, ahí vamos con los barcos desde Italia y desde España. Pero no, me gustaría empezar por antes. En el sentido de que la migración existía como parte de la humanidad antes de que habláramos de estados nacionales, de que tuviéramos fronteras, de que existiera Uruguay como país y como concepto. Así que la historia de la humanidad es una historia de migración. Y podemos repartir las razones porque la gente migra en dos razones, como oportunidad o como necesidad. Y muchas veces la necesidad hace que la persona busque la oportunidad. Y ese mismo fenómeno seguimos viéndolo en el mundo. Y no hay país en este momento que no pueda hablar de migración como un asunto fundamental de su sociedad. Si miramos la situación en Uruguay, sabemos que hay unos 96.000, entre 94 y 96.000 migrantes en el país, unos 3.500 ciudadanos legales, y hay más de 500.000 uruguayos en el exterior. Todos ellos migrantes. Pero esta distinción misma de que uno sea migrante y el otro persona, persona no migrante, en esa misma definición yo veo una falla importante, en el sentido de que todos somos migrantes. Si no somos migrantes nosotros mismos, lo fueron capaces nuestros abuelos, nuestros padres, los eran nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos. Así que la migración es realmente parte de nuestra historia y sin duda también de nuestro futuro. Y para resumir la situación de la migración en Uruguay, en cinco puntos principales. El primero es un nuevo fenómeno que estamos viendo, que es el retorno de los uruguayos, considerando cuántos uruguayos se encuentran en países que tienen un impacto importante económico por la pandemia. Este es un fenómeno nuevo que estamos viendo en el último año y medio, más o menos. También el segundo fenómeno importante, el enorme capital humano que se encuentra en Uruguay, gracias a la migración. Sabemos que a Uruguay llega una migración sumamente calificada y es una oportunidad a nivel social y económico enorme. ¿Y cómo la vamos a utilizar? Porque al tener un ingeniero que está trabajando como repartidor, se pierde, pierde el individuo y claramente pierde también la economía, la cultura y la sociedad. Hay más de 60 nacionalidades en Uruguay, así que el perfil social de las personas que llegan a Uruguay ha cambiado en el último año y medio o dos años. Están llegando nacionalidades distintas de países muy lejos, de Asia, de África, que hablan idiomas distintos, que no hablan español, que capaz tienen religiones distintas y que nos enfrentan con nuevos desafíos de integración. Y Uruguay, no se puede desconocer hablando de migración, que Uruguay tiene una necesidad, tanto social como económica, de contar con una población migrante. Por el mismo perfil demográfico de Uruguay, es fundamental que lleguen personas jóvenes, con hijos, y que puedan trabajar. Como en todos los países, les estaría contando lo mismo en mi propio país que es Italia. Misma necesidad. La migración es una llave de desarrollo en este caso. Y el otro grande cambio que se dio en los últimos meses es la presencia territorial. Si anteriormente estábamos acostumbrados a ver la migración como un asunto de Montevideo, ahora la migración ya está en todo el territorio, en todos los departamentos. La mayoría de los ingresos se dan por tierra y se dan por la frontera seca. Así que, inclusive en Montevideo, vemos un importante cambio demográfico, que es que si bien la mayoría de la persona migrante se encuentra en Ciudad Vieja, eso históricamente en los últimos años. Ahora ya hay una presencia en muchos otros barrios, y además en otras zonas, hacia asentamientos. Así que hay un cambio importante de la dinámica migratoria que se está dando en el país. Capaz de mencionarlo todo así, parece todo un gran desafío. Y me gustaría cerrar al contrario, a decir que la migración no es un desafío. El desafío es cómo le sacamos lo mejor a esta oportunidad, que la migración le brinda a Uruguay como herramienta de desarrollo. Y Uruguay, si bien lo cuenta con números de migrantes tan grandes como otros países de la región, igualmente tiene un gran liderazgo en derechos humanos, en una política migratoria con un enfoque en derechos humanos, en la integración y en la innovación que se está dando. Así que esta es realmente la clave para seguir adelante y para ver la migración como una oportunidad, más que como un desafío, y reconocer que es algo que siempre ha estado, siempre va a estar. No hay razón para dejar que esté, porque siempre lo que nos ha llevado a la migración es lo que somos hoy, y por lo cual es nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por estar acá nuevamente, y a todo el equipo de la OIM, un agradecimiento enorme nuevamente. Ahora le damos la palabra al historiador Jorge Chagas. Buenas noches a todos, un gusto estar acá nuevamente, en la Casa del Partido Colorado. El tema de la migración para los historiadores puede tener muchas puntas, muchos aspectos interesantes a investigar, pero uno de ellos, una de las preguntas que nos hacemos los historiadores, es cómo influye la inmigración en la cultura, en la cultura del país. En el caso uruguayo, sin lugar a dudas, la inmigración tuvo influencia en diferentes aspectos. Por ejemplo, la comida. La dieta de los uruguayos cambió cuando vinieron inmigrantes italianos y empezaron a plantar tomate, lechuga, y la ensalada, que no existía en la dieta uruguaya, se incorporó. Por ejemplo, este es un ejemplo. Pero hay otros cambios, muchos más interesantes y generalmente poco estudiados, que recién ahora los historiadores lo están viendo, que fueron más sutiles o bien estuvieron más escondidos en la historia, más ocultos, o bien en el momento los historiadores no se fijaron en ese punto, en lo que pasaba realmente. Y yo voy a, y dicho esto, voy a hacer una afirmación que posiblemente sorprenda a más de uno. Los toques madres del candelbe, que todos deben saber cuáles son, tuvo mucho que ver con la inmigración y no tanto que ver con el concepto de ancestralidad. ¿No, verdad? Esto puede ser sorprendente lo que yo le digo y alguien puede decir, pero caramba, esa afirmación usted cómo la sustenta, cómo sustenta semejante afirmación. Bueno, para empezar hay que ir a la documentación. Un excelente historiador y musicólogo, Gustavo Golma, tiene una entrevista, grababa y filmaba a Juan Ángel Silva, el célebre cacique de Morenada. Juan Ángel Silva ahí le pregunta a Golma si él aprendió a tocar el tambor con su padre, si es una tradición que viene de su familia, él y su hermano, y sus hermanos. Y Juan Ángel le dice que no, que él aprendió a tocar con una comparsa que salía a la zona esa donde estaba en medio del mundo, llamada Los Pobres Negros Cubanos. Y me dice algo más, que Los Pobres Negros Cubanos era toda gente blanca. Le dice, entonces en base a lo que tocaban los Pobres Negros Cubanos y en base a lo que debíamos tocar en el otro lado, en Ancina, nosotros fundamos la Hoja de Cuarán. La Hoja de Cuarán después se transformó en Morenada. Y acá la cosa se pone más interesante todavía, porque en realidad el concepto de Barrio Sur, Palermo y Ancina, no existía, era el Gran Palermo. Todo eso era el Gran Palermo. Y los conventillos estaban habitados mayoritariamente por gente blanca. Un estudio hecho por una persona que yo admiré mucho, le tuve mucho respeto y que murió prematuramente, Jorge Bustamante, hizo un trabajo de genealogía, un trabajo muy duro, porque la genealogía es una ciencia muy árida, muy árida, y tiene una cosa muy buena de que todo lo que afirma la genealogía lo puede probar, lo puede documentar. Y siguió la pista de todas las familias que vivían en la zona esa. Y ante la sorpresa de él descubrió que salvo el caso de las familias Jiménez, no había mayoritariamente gente negra en la zona. Eran italianos, españoles, judíos en esa zona. Entonces, Bustamante, al hacer ese descubrimiento, dijo, ¿pero qué pasó acá? Entonces descubrió que se empieza a poblar, las familias negras empiezan a llegar hacia los años 30 y principios de los 40. ¿Por qué vienen? ¿De dónde vienen? Vienen del interior. Vienen del interior del país. Se produce un problema en el agro, que produce una viva masiva, una viva masiva a la capital, y las familias negras se empiezan a ficar en esa zona. La verdad, creo que incluso Juan Ángel Silva era del interior de la familia de Juan Ángel Silva. Los chagas, los chagas se aplicaban en Ancina, eran de Tacuarembó, mi abuelo era de Tacuarembó. Pero hay un detalle, la cosa se me puede ver más interesante, porque ¿quiénes estaban en esa parte de lo que hoy entendemos con Palermo de Ancina? Estaban los esclavos de Ñanza. Los esclavos de Ñanza era gente blanca. Es más, los dueños primeros de los esclavos de Ñanza eran los Montesi, una familia de italianos, que además, esa familia de italianos tenía un taller donde fabricaban tambores y donde uno de los que en ese taller aprendió a fabricar tambores, de Juan Velorio, y también aprendió a fabricar tambores en Lobo Muñoz. La verdad, o sea que, pero hay más todavía. El abuelo de Goldman, que era judío, el abuelo de Goldman, y que vivían ahí en la zona, formaba parte de los esclavos de Ñanza. Y había gallegos. Entonces, eso obliga a pensar que el candombe fue una construcción, como lo conocemos actualmente, y no como que se tocaba en la colonia o antes de esos años, que es otro tema, tal cual como lo conocemos actualmente, es una formación multiracial en que los seis migrantes jugaron un papel muy importante. Esto se le agregan otras complejidades, otras complejidades, como a medida que se va formando esto, se va separando el Gran Palermo y la gente del Medio Mundo toca de una manera, la gente de Ancina toca de una manera, y los pintos. El tercer, el tercer toque madre. Y los pintos se le aprendieron. Ellos mismos le dicen, en un reportaje que me hace Golma, firmado también, que ellos aprenden tocando latas, viviendo al barrio Palermo, tocando latas, viendo cómo tocaban los esclavos de Ñanza y la gente de Palermo, y ellos copian el ritmo. ¿En qué se produce la separación de los toques? No, ni la velocidad. Es más lento la gente de sur, toca más rápido Palermo, y se acelera mucho más como toca los pintos. El padre de los pintos, no estos pintos de ahora, me refiero a los pintos veteranos, el padre de los pintos era bandoñolista. No a poco aprenden de sus padres. Era bandoñolista el padre de los pintos. ¿Y por qué era bandoñolista el padre de los pintos? Una época, en la época que el abuelo pintos, el abuelo que vivía, el tango era muy común, y era muy común entre los negros el tango. Había incluso, él tenía una orquesta que eran todos negros, y cada cual tocaba, el abuelo bandolón. ¿Dónde habían aprendido? ¿Cómo sabían leer y escribir música? Bueno, ahí el gallismo tiene mucho que ver en eso. Y voy a explicar por qué. En el año 31, cuando asume Gabriel Terra, uno de los primeros decretos que pone, es permitir que la gente de color ingrese al Estado. Y eso generó todo un debate en la colectiva negra, si había que agradecerle a Terra, había que agradecerle a Valle Uruguay, porque cuando él estaba vivo, se planteó esa discusión. ¿Y dónde entraron por primera vez? ¿Qué es donde entra? A la escuela de música. Según ellos, aprendieron a tocar en la escuela de música, tanto de la policía como del ejército. Eso es conocimiento que adquirieron incluso de profesores que eran migrantes, muchos profesores italianos, después vuelcan al carnaval. Por eso hay un cambio en ese momento, en que surge una generación de personas, no solo los pintos, hay otros casos. Uno de ellos, el famoso, el legendario Pedro Ferreira, para poner un ejemplo. Otro que también aprendió música en el cuartel fue Santiago Luz, para poner ejemplos de gente muy conocida, aprenden a escribir y a leer música en ese contexto. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que es un tema que recién está en Pañales. A mí me apasiona, no es que yo lo esté estudiando, pero como tengo amigos, muy amigos que lo están estudiando, yo me meto y les pregunto, los mato a preguntas, porque me apasiona el tema, aunque yo no soy un conocedor de esto. Lo que yo, ¿a dónde llego yo? Es que las construcciones, muchas veces las construcciones culturales, porque el cantor no es patrimonio de la humanidad, muchas veces las construcciones culturales son obra de factores, de factores complejos en que interviene un conjunto, un conjunto de elementos humanos de la más diversa índoles, negros, judíos, gallegos, italianos. Y eso hace mucho más rica la historia. A nosotros, eso muestra una historia mucho más rica, mucho más, ¿cómo les voy a decir? Muestra una historia que nos obliga a pensar mejor cómo realmente se construyó culturalmente una parte importante del país. Eso para mí es fundamental y es en eso, es en eso, yo me alegro mucho que ahora haya grandes amigos extremadamente inteligentes y capaces que están estudiando el tema y que me hayan asesorado para contarle esto a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Chávez. Antes de continuar, queremos agradecerle a todas las organizaciones civiles, de migrantes que hoy están participando de esta actividad. Es muy importante para nosotros que hoy estén aquí presentes. Ahora le damos la palabra a la diputada de Cirepa Gliarini, que tiene además mucho conocimiento sobre esta temática. Muchas gracias, Matías. No sé si conocimiento académico es la palabra adecuada, pero me transversaliza directamente porque para los que no saben y los que sí también, mi origen, mi país natal es Venezuela, soy venezolana de nacimiento, aunque también soy uruguaya por mi padre, que me otorgó la nacionalidad. Muchísimas gracias, papá, y al Uruguay. Y bueno, también soy italiana, en realidad, tengo las tres nacionalidades. Y por experiencias de la vida misma y por experiencias ajenas a mí, sobre todo por la situación que ya es muy conocida en Venezuela y que un poco fue lo que me vio forzada a venir a este país, yo creo que se podría hablar incluso, no en mi caso, pero sí a nivel general en Venezuela de desplazamientos forzados. Es decir, los migrantes ya no solamente migran por un tema de oportunidades, como decía Tania, sino que migran de manera forzada y por necesidad. no. Entonces, eso, de cierta manera, curtió un poco mis ganas de adentrarme en la materia y de trabajar en la materia. Y específicamente, les quería contar el día de hoy sobre un proyecto que presentamos en el Parlamento junto al diputado Francisco Capandegui, que es diputado del Partido Nacional, sobre una situación que quizá no ha estado sobre la palestra pública o sobre la agenda con la necesidad que tendría que haber estado desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, hoy existe y es una realidad y nosotros intentamos darle una solución rápida y efectivista, aunque no así la solución final al tema. Y paso a explicar por qué para que me entiendan. Presentamos un proyecto en donde se le exhorta al Estado, se le exige al Estado que en los documentos de viaje, específicamente el pasaporte que es el más utilizado en nuestro país, aparezca la calidad de nacional para los ciudadanos que son legales. Es decir, los ciudadanos en Uruguay que han hecho el proceso debido para sacar su ciudadanía legal. y por qué preguntarán, por qué un proyecto que solamente permite algo tan básico como colocar el rezo nacional dentro del pasaporte. Y bueno, diría que conlleva a una explicación de trasfondo mucho más compleja que voy a intentar resumírselas porque creo que no amerita excederme mucho en el tiempo, además hay otros oradores y la complejidad del tema nos remite a cuestiones históricas y constitucionales que me parece que son, que exceden a esta participación. Pero para resumírselas es, el tema es el siguiente, nuestra constitución, ya sea por cuestiones de la época, ya sea porque los constituyentes en ese momento no lo previeron o nadie se dio cuenta, creo que no hay que atribuirles mala intención a una constitución que en términos generales está muy bien y es muy sólida. Tiene en su capítulo de sufragio es donde habla sobre los ciudadanos legales, es decir, que no está diferenciado la ciudadanía legal del sufragio en sí mismo dentro del capítulo constitucional. Esto que conlleva a que haya algunas confusiones en las terminologías y algunas pequeñas interpretaciones que pueden variar para un lado o pueden variar para el otro. Pero en definitiva, lo que está, digamos, más reconocido por la academia y por los constitucionalistas en nuestro país es que nuestra constitución no permite la naturalización. Es decir, que un ciudadano legal sea ciudadano natural, aunque pase muchos años en el país o aunque haga los trámites que haga. Es decir, eso no se puede. Hay, y aquí me parece de orden decirlo, otras interpretaciones al respecto, pero la interpretación a la que yo adhiero y a la que se ha adherido este proyecto que presentamos con el diputado Francisco Capandei es que la constitución no estaría permitiendo la naturalización. Entonces, al ciudadano legal no poder ser ciudadano natural nunca va a ser o por lo menos no podría tener la calidad de nacional. ¿Por qué? Porque los nacionales son sólo los ciudadanos naturales. Entonces, esto está trayendo como repercusión a nivel internacional que cuando un ciudadano legal viaja con el pasaporte uruguayo al exterior y se lo revisan y ve que dice por ejemplo nacional venezolano pero el pasaporte es emitido en Uruguay los funcionarios y las personas que trabajan en migraciones en el exterior no entienden la situación no entienden que no existe la naturalización y que eso es ciudadano legal vendría para nosotros ser como el ciudadano natural entre comillas no lo entienden y automáticamente le exigen a la persona que porte el pasaporte que le entregue el pasaporte de su lugar de origen es decir si fuera mi caso me dirían tiene que traerme el pasaporte venezolano y ahí obviamente se genera todo el conflicto y la situación de que la persona le dice pero no si yo vivo en Uruguay toda mi vida no tengo más vínculo con mi país de origen ¿cómo me van a exigir un pasaporte de un lugar en el que ya yo no tengo ningún vínculo mi país es Uruguay no se entiende eso genera confusiones genera problemas incluso sé que ha generado muchos reclamos a la cancillería y ha generado un descontento muy legítimo totalmente legítimo por parte de los ciudadanos legales en este país porque si se fijan eso abre la pequeña brecha de qué tipo de consideración o qué tipo de igualación de derechos le estamos dando a los ciudadanos legales sin querer creo que esto no lo buscó nadie pero abre esa brecha abre esa discusión pone en tela de juicio hasta qué punto el Uruguay realmente está incluyendo a los ciudadanos legales en su quehacer y en su identidad como país yo acá voy a hacer referencia me voy a tomar el atrevimiento de saludar al colectivo todos por la nacionalidad que están acá presentes que son uno de los colectivos que lucha y que ha intentado poner sobre la mesa este tema porque les repercute de manera directa hay mucha gente que se vino a vivir imagínense esto capaz que pensamos en un migrante que vino hace una semana un año diez años y bueno nos parece un poco más digamos convencional pero imagínense ustedes el migrante o la persona que viene a vivir al Uruguay con cinco años de edad con dos años de edad y que se cría y vive y nace y respira Uruguay completamente que canta los himnos y que hincha por la celeste tanto o más que cualquier uruguayo nacido acá imagínense cómo se puede sentir esta persona si por algún motivo aunque no haya sido buscado o deseado se sienta discriminado o discriminada como ciudadano residente y ciudadano legal de nuestro país es como un punto de reflexión que les dejo no parece justo a priori no parece justo y de hecho no parece justo ni siquiera con nuestras bases más republicanas y hablo acá por el partido que nos convoca que nos convoca Ballista que ha sido uno de los grandes promotores de la integración de los migrantes por su historia y por todo el desarrollo estatal que ha tenido pro-migrantes y pro-apertura al mundo entonces no parece lógico no parece sostenible que hoy en día sigamos dando esta discusión de qué tanto qué tan ciudadano es el ciudadano legal equiparado al ciudadano natural no parece lógico y parecería también y acá yo un poco quisiera pasar a esa reflexión final parecería lógico empezar a repensar y yo lo dejo como una reflexión para que se lo lleven a sus casas no sería momento de de darnos la discusión de reformar o ver de qué manera nuestras leyes o nuestro ordenamiento jurídico podría ser modificado para generar finalmente esa equiparación de derechos y esa igualdad entre los ciudadanos naturales y los ciudadanos legales no es por ahí donde va el mundo y donde va el Uruguay que el Uruguay es no sólo de antes como dije sino de ahora y es nuestro incluso gran consigna en este gobierno actual de nos abrimos al mundo vengan migrantes vengan vengan para el Uruguay porque como decía Tania necesitamos necesitamos gente necesitamos jóvenes necesitamos familias que puedan contribuir al Uruguay que puedan contribuir a su población incluso que seguimos siendo 3.500.000 o 600.000 habitantes como hace mucho tiempo entonces no sería momento de pensar de repensar y reformular nuestro ordenamiento jurídico para adecuarlo a estas premisas para cambiar el paradigma y decir bueno finalmente tenemos una sociedad completamente inclusiva en donde no haya más diferencias que realmente nuestros méritos y virtudes y yo creo que es una discusión linda que hay que darla y que es necesario darla incluso con este proyecto de ley Francisco y yo desde el momento en que lo presentamos supimos y sabemos que no va a generar un cambio a largo plazo y un cambio que digamos sea estático y que tenga que quedarse así que sea un cambio sustancial lamentablemente no generamos un cambio sustancial queremos intentar arreglar una problemática que es de ahora que está pasando ahora que es una situación que afecta a determinado grupo de nuestra sociedad y queremos que cuando circulen y vayan al exterior se sientan tan libres como cualquier uruguayo que se sientan tan protegidos por el pasaporte que tienen en su mano como cualquier uruguayo pero no es la solución final y está muy lejos de ser la solución final de hecho es el puntapié para que se generen otro tipo de discusiones y sobre todo pensemos qué tipo de sociedad queremos si queremos una sociedad integracionista o queremos una sociedad en donde se segreguen a las personas por ser nacionales o no nacionales la dejo por acá pero bueno me gustaría que se lleven esa reflexión y podamos encontrar en algún momento como pacto social un consenso en generar una sociedad mucho más inclusiva y aperturista muchas gracias muchas gracias deciré quien además de tener esa experiencia de vida y además de ser diputada también omití decir que está frente a la Prosecretaría de Género del partido y hemos organizado varias actividades juntos con la Prosecretaría de Derechos Humanos así que muchas gracias también quiero agradecer a autoridades del partido como a Gonzalo Arias presidente de la de la fundación Joaquín Suárez y varias autoridades que hoy están representando al partido en el gobierno nacional autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio del Interior Ministerio de Desarrollo Social es muy importante que estén aquí así que muchas gracias ahora le vamos a dar la palabra a la Vicecanciller de la República Carolina H. Valle quien además estuvo frente a la Prosecretaría de Derechos Humanos y sabemos que ejerce esa función tan importante con una sensibilidad impresionante así que adelante bueno muchas gracias Matías muchas gracias a la Prosecretaría de Derechos Humanos por organizar este panel con un tema que es tan tan nuestro tan uruguayo tan parte de nuestra identidad tan parte también de la identidad de este partido colorado como bien decías Matías yo fui Prosecretaria de Derechos Humanos en ese ámbito fue que recibí una vez acá al diputado William Dávila de Venezuela que nos acompaña hoy y para quien pide un aplauso por su lucha por los Derechos Humanos así que bueno un gusto volver a darle la bienvenida a esta casa que como le dije en aquella ocasión le dio de vuelta hoy es la casa de la libertad y es su casa también no hay dudas como se mencionó acá de la riqueza del aporte cultural y social que genera la inmigración el Uruguay es un país construido en gran parte por inmigrantes por otra parte aproximadamente 600.000 uruguayos viven hoy en el exterior por lo tanto nuestra historia nos muestra intrínsecamente la migración desde varias perspectivas que forman parte de nuestro ADN yo en mi caso particular tengo mi bisabuelo vino del Líbano a los 8 años en un barco en tercera escapando del hambre escapando de la instrucción se vino acá a la casa del Líbano como me cuenta mi abuelo y ahora me cuenta mi padre desde ahí lo mandaron a Rocha porque ellos distribuían a los libaneses de acuerdo a donde había gente de su ciudad y la de él estaba en Rocha se fue a Rocha trabajó era como dice el arral de aquel turco vendedor en las estancias y él tuvo un hijo diputado por este partido aquel turco que se vino como le decían en aquel barco la barriga de un barco tuvo un hijo diputado ese es el Uruguay ballista de puertas de ventanas abiertas y de oportunidades que tenemos que reivindicar hoy en los últimos años se ha producido otra granola de inmigrantes un crecimiento exponencial para poner los números en el año 2014 se iniciaron en la cancillería 730 residencias y este año al 10 de diciembre se habían tramitado 13.938 residencias este tema de los beneficios de la migración es un tema que por suerte es una política de Estado todo el sistema político está de acuerdo en que esto es un beneficio para el país y eso es un buen punto de partida acá por suerte y justamente por esa larga tradición humanista que tanto tiene que ver nuestro partido no escuchamos o son enseguida hechas miradas mal esas voces que cuestionan o que le imponen un poco de xenofobia a este tema en Uruguay nosotros tenemos muy fuerte ese reflejo humanista que no los deja crecer y así tenemos que encargarnos todos de que siga haciendo ¿cuál es la percepción del uruguayo? bueno hay un estudio de Latino Barómetro que es una de las encuestas de opinión pública más grande de la región que nos dicen que 3 de cada 4 uruguayos ve positiva la inmigración esto nos pone en la cúspide de la región en cuanto a la aceptación de la inmigración por otro lado segundo que o sea que es lo que piensan los migrantes que vienen al Uruguay hay un estudio de Ceres del año pasado que se entrevistaron más de mil migrantes de 50 nacionalidades diferentes y ven al Uruguay como un lugar que los recibe con buen trato como un lugar que aprecian también la democracia sólida que tenemos y bueno ven algunos problemas que son problemas que todos tenemos que mejorar que son más que nada en temas de burocracia este estudio de Ceres también nos dice otra cosa que aparte de los beneficios culturales y sociales de los que ya se habló acá y que son esa amalgama que se hace con todas las culturas yo creo que de esa síntesis sale lo mejor de nosotros las fusiones a la comida el aporte a la música al arte a la cultura que que sale algo que no es ni imposición de una cultura ni dejar tu cultura para agarrar la nuestra es una síntesis que es mejor de lo que teníamos siempre aparte de eso los beneficios también son económicos y eso no sé si hay mucha percepción de eso pero hay beneficios económicos en la inmigración lo comentaba Tania recién que se manifiesta de tres maneras que es aumento de la producción y en consecuencia aumento del PBI incremento de la innovación y eso trae aparejado un aumento de la productividad dice que a nivel global cerca del 40% de las patentes son registradas por inmigrantes ahora brevemente les quiero hacer porque no quiero sacarles mucho tiempo que va a hablar el presidente Sanguinetti que aprovecho para felicitarlo porque está siempre porque lo vemos bailando en salto escribiendo el libro en los canales de televisión y como no puede ser de otra manera nos está acompañando hoy les voy a dar una visión desde Cancillería el Uruguay es un país conformado sobre una base aluvional de flujos migratorios y tanto el Instituto del Refugio como el Instituto de la Migración son parte de la identidad de nuestra nación y temas fundamentales para la política exterior del Uruguay que se basa en el respeto de los derechos humanos en el sistema multilateral los derechos humanos son el eje de todas las políticas públicas de nuestro país y el respeto al derecho internacional y al multilateralismo constituyen dos pilares esenciales de nuestra política exterior los dos principios esenciales que inspiran al gobierno uruguayo en el objetivo de promover estos derechos son el reconocimiento a la dignidad intrínseca del ser humano sin distinción alguna y la convicción de que la democracia es el único sistema que es capaz de asegurar el real goce de estos derechos humanos si lo sabrá el diputado que nos acompaña hoy por consiguiente las políticas nacionales en materia migratoria aplican a todos los migrantes sin distinción todos acceden a los mismos derechos y todos sin distinción tienen los mismos deberes la piedra angular de la política migratoria que se implementa en Uruguay que impulsa la Junta Nacional de Migraciones está basada en la regularización del migrante que cuente con la documentación necesaria que le permite al migrante trabajar estudiar comerciar acceder a servicios de salud y a vivienda y a desenvolverse con libertad en el país al igual y sin distinción alguna que lo hace un nacional uruguayo Uruguay ha ratificado todos los tratados de derechos fundamentales de derechos internacionales entre ellos la convención del 51 sobre el refugio la amiga Jimena que Jimena trabaja en Cancillería hace un excelente trabajo y es una mano muy importante que nos da en todos estos temas a nivel nacional está regulado por la ley 18.076 y en cuanto al derecho al refugio hay una comisión de refugiados que funciona en la órbita de Cancillería y en la cual yo soy me toca ser la presidenta por ser subsecretaria y se ha hecho un trabajo enorme más que nada con lo que implicó también la pandemia la pandemia implicó que obviamente tanto refugiados como migrantes están dentro de los grupos más vulnerables y que más han sufrido por las coletazos del COVID-19 y hubo que hacer un trabajo muy grande justamente para permitir que esa movilidad que fue cortada una de las primeras medidas que se toman a nivel mundial cuando surge esta pandemia es justamente cierre de fronteras nosotros asumimos un 2 de marzo un 3 se decreta la emergencia sanitaria y próximo paso se cierra la frontera sin embargo el Uruguay en una actitud que fue ponderada tanto por OIM como por ACNUR como por ACNUD nosotros dejamos una ventana fuimos ejemplo en la región por dejar una ventana en el decreto que decretó a la redundancia al cierre al cierre de fronteras para los casos de eminente necesidad de protección internacional y en ese sentido hubo que elaborar un protocolo y para eso contamos con la enorme y invalorable ayuda de la Organización Mundial de las Migraciones por eso la veo a Taña acá y le digo es lindo verla acá porque hemos trabajado muchísimo con la Organización Mundial de las Migraciones Internacional de las Migraciones para llevar a cabo todo ese procedimiento que fue de apuro porque nadie se imaginaba que iba a venir una pandemia hubo que hacer un protocolo fue un trabajo interinstitucional con migraciones con salud pública con la ayuda de OIM con la ayuda también de la Cruz Roja para que justamente esas personas que tenían que venir no resultaran tampoco un riesgo ni para ellos ni para la sociedad y se cumpliera con todos los requisitos de hisopado se hicieron esas famosas carpas en Rivera para que pudiesen hacer su cuarentena hubo un control realmente fue un trabajo impresionante y en ese sentido también Uruguay volviendo a ser pionero en buenas prácticas en derechos humanos fuimos también de los primeros países en vacunar a los migrantes a los migrantes sin documento de identidad porque si tuvieran como dije documento de identidad tienen exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que un uruguayo pero había casos que quedaban por fuera que no habían podido tramitar la célula o por la propia lentitud que se había generado con la pandemia o porque simplemente nunca la habían tramitado y se hizo un protocolo especial también con la ayuda de la Organización Internacional de las Migraciones y con Salud Pública para que todas las personas los migrantes con determinados requisitos sin cédula de identidad pudiesen en otra plataforma que les permitiera anotarse se hizo una cosa especial para que ellos también tuvieran ese derecho igual que cualquier uruguayo o que cualquier extranjero documentado así que nada es un gusto para mí realmente es un tema que me apasiona me parece que que es muy muy positivo que esto se ponga arriba de la mesa y que esos somos tres somos tres de cada cuatro tenemos que hacer que sean cuatro de cada cuatro no tiene que haber ningún tipo de lugar acá en Uruguay para que haya una mirada negativa hacia el que viene como vinieron nuestros antepasados y como quizás nuestros hijos vayan este es un mundo cada vez más globalizado y la migración siempre suma muchísimas gracias muchas gracias a la vice canciller también quiero no olvidarme de agradecer a los ediles por estar hoy aquí acompañándonos también presidente le damos la palabra al diputado si quiere al diputado ¿eh? al diputado William Sabadís vamos a invitarlo a decir una palabra y continuamente escuchamos el gran cierre del presidente Sanguinetti bueno en primer lugar muchas gracias por esta invitación saludo al presidente Sanguinetti muy conocido de nosotros los venezolanos y de mi tierra del estado medio donde yo he sido gobernador varias veces a la cancillera Carolina muchas gracias por sus palabras a mi colega de Cire de Barquisimeto nació en Barquisimeto Chávez el demócrata el historiador digo Chávez el demócrata porque nosotros tuvimos uno que no es demócrata Chávez y Tiana que igualmente de la organización internacional de migración nosotros hemos tenido mucho trabajo conjunto me tocó como diputado de la asamblea coordinar un proyecto que lo asesoramos mucho con la UIM y fue de las pocas leyes que nuestra asamblea elaboró antes de que fuéramos declarados en desacato por el régimen actual que es la ley de migración voluntaria de retorno es una ley que agarramos mucha experiencia de varios países y sobre todo porque siempre hemos pensado que nuestros compatriotas bien sea migrantes o refugiados regresarán al país y regresarán con esos conocimientos adquiridos y experiencias adquiridas de los países que los han recibido yo puedo decir como algo esencial que he visto de Uruguay que ustedes son magníficas personas se lo digo de verdad ese elemento humano de la confianza dejar por ejemplo uno olvidado el teléfono o algún papel encima del escritorio de una tienda y que uno regrese y encuentre uno el teléfono una bolsita y digan es de un señor que pasó por aquí eso no pasa en muchos países y eso lo hemos visto aquí en Uruguay además de la tensión extraordinaria en este tiempo que he estado por aquí me he dado cuenta pues de una serie de valores que existen en esta sociedad que siempre nosotros la consideramos como la meca de la democracia en América quiero decirle cerca de 6 millones de venezolanos están por fuera Venezuela nunca fue un país de inmigración nosotros nunca fuimos un país de quedarnos afuera más bien recibimos mucha gente sobre todo de Colombia cuando se vivían los tiempos de la guerra llegaron cerca de 7 a 8 millones de colombianos a Venezuela pero hoy día tenemos casi 7 millones de venezolanos por fuera forzosos por razones económicas la convención de Cartagena de 1984 que a veces algunos países no lo aceptan por la categoría de refugiados lo hemos ampliado en ese sentido porque son muchos los compatriotas que salen por razones económicas y obviamente por la persecución política no voy a hacer de esto un acto político venezolano pero si les puedo decir ya aquí en Uruguay cerca de 20 mil venezolanos hay en Colombia nomás hay 2 millones 200 mil en Perú 1 millón 200 mil en Ecuador casi el millón de compatriotas la mitad de los que están por fuera estamos regados por todas partes y si les puedo decir que los venezolanos somos un capital extraordinario gente preparada gente que se formó en grandes universidades en grandes instituciones con valores extraordinarios de solidaridad muchos médicos están aquí en Uruguay cumpliendo pues su tarea su trabajo y reconocido por ustedes el venezolano es un hombre es una mujer de trabajo desgraciadamente en este momento tenemos una dictadura y no es fácil convivir en una dictadura yo puedo decirle gracias a ustedes obtuve la sede de la identidad de residente aquí me otorgaron la residencia porque yo para poder salir tengo que salir por lo que llamamos nosotros trochas que son caminos verdes que ahorita por la zona donde salimos que es el norte de Santander de Cúcuta ayer hubo un acto terrorista con tres muertos en el aeropuerto donde nosotros precisamente salimos para llegar acá cuando salimos de la frontera de mi estado Mérida tengo que pasar por pasos irregulares ¿por qué? porque a mí se me confiscó el pasaporte el régimen me lo confiscó simplemente porque era diputado de la oposición recuerden que la asamblea nacional la declararon de zacato hicieron unas elecciones fraudulentas hasta el pasado 6 de diciembre del año 2020 elecciones no reconocidas y el parlamento europeo y organizaciones internacionales han dicho que la única asamblea legítima fue la electa en el 2015 donde yo soy diputado y seguiremos siendo hasta que vengan unas elecciones parlamentarias y presidenciales libres en Venezuela estamos luchando precisamente para rescatar nuestra democracia y nuestra libertad y en el tema de la migración les puedo decir yo vengo de una región andina que es Mérida italianos judíos españoles ingleses franceses los veía uno trabajando en los campos y en la zona de las montañas altas de 4 mil y 5 mil metros ganadería de altura ganadería de leche conocimientos que traían para nuestra tierra toda la zona de Venezuela en general siempre ha tenido el beneficio de gente de afuera que vinieron de Europa después de la segunda guerra mundial y de todas las situaciones difíciles que se vivieron incluso aquí en América del Sur yo conocí muchos profesores uruguayos en la universidad de los Andes y en la universidad en Mérida que venían y que habían sido recibidos por los gobiernos democráticos de Venezuela en razón de las dictaduras que aquí existían como sucedió con Argentina con Chile con las dictaduras de Brasil y lo que le acabo de decir en los tiempos de la guerra en Colombia por eso dije al principio no somos un país de quedarnos afuera sin embargo ahorita la tragedia que estamos viviendo nos obliga que creo que es la migración más grande o va a ser la más grande del mundo y es una de las llamadas que nosotros hemos hecho a pesar de que se han producido ya dos conferencias internacionales de donantes la ayuda per cápita por cada migrante venezolano no pasa de 150 dólares en cambio en el caso de la diáspora siria ahí se produjo una guerra todos sabemos lo que ahí se ha ocasionado son cerca de 7 mil dólares por migrante o refugiado sirio fíjense ustedes la situación difícil se han hecho dos conferencias internacionales la última fue en Canadá donde se han recogido recursos que van direccionados hacia organismos internacionales que tienen que ver con el tratamiento de la migración venezolana sobre todo en materia de salud en materia de educación etcétera puedo decir que por la presión y por la situación que estamos viviendo muchos países de América Latina han aprobado mecanismos como en el caso de Colombia el permiso especial de permanencia el registro unificado de migración voluntaria que le permite al venezolano trabajar abrir su cuenta bancaria tener acceso a la salud prácticamente una residencia de 10 años y eso se ha ido extendiendo a muchos países como en el caso del Perú Ecuador incluso en los mismos Estados Unidos aquí como ya les acabo de decir yo formo parte del Parla Sur y la delegación que veníamos allí veníamos todos con los mismos problemas saliendo por trochas sin pasaporte y recibimos de Uruguay una atención extraordinaria hasta el punto como les acabo de decir y una de las razones por la cual estoy ahorita aquí era precisamente sacar mi cédula porque me habían enviado la resolución diciendo pues que me habían aprobado la residencia lo cual agradezco enormemente y me siento muy orgulloso de ser residente de Uruguay y sobre todo de respirar la fuerza de la lucha para rescatar la libertad no soy de los que me quedo por fuera no soy de los que me voy a quedar por fuera pudiera como diputado decir denme un exilio un asilo etcétera no lo voy a hacer regreso con todos los riesgos pero es mi deber estar allá luchar para que precisamente nosotros rescatemos nuestra libertad y nuestra democracia aquí hay gente muy valiosa me acompaña Diego Cabrita que está aquí que ha trabajado mucho con la OIM y ha trabajado conmigo aquí en la Comisión de Asuntos Internacionales de Parla Sur también la internacionalista Angie Cuba que está allí que es asesora nuestra en la asamblea gente joven dispuesta a luchar por Venezuela muchas gracias presidente por darme este chance muchas gracias diputado ahora las tan esperadas palabras del presidente Sanguinetti bueno ante todo gracias Matías con tu que es continuador de Carolina en la Secretaría de Derechos Humanos del partido con ella trabajamos bastante en su tiempo y ahora lo hacemos con Matías con mucha alegría convocados hoy por un tema que sustantivo en nuestra historia y sustantivo en nuestro presente sustantivo en nuestra historia porque no se entiende el Uruguay sin la migración ¿por qué? porque en lo que es hoy nuestro territorio no existían las civilizaciones precolombinas organizadas pobladas fuertes que se podían ver en México en Centroamérica o en lo que dice el Perú es decir la demografía aquí era bajísima acá no había gente no había gente los antropólogos estiman que la población indígena general nómade del Uruguay nunca pasó de 3 a 4 mil personas porque no había la capacidad de sustento más allá de 3 o 4 mil personas con lo cual les da una idea de cómo la la todo todo lo que aquí existe vino fundamentalmente desde Europa o de África este y fue un proceso migratorio muy particular la sociedad hispano-criolla acá fue muy débil además porque esto era una frontera esto no era una posición central nosotros éramos la frontera entre el Imperio Español y el Imperio Portugués Colonia Colonia la ciudad de Colonia estos días ha tenido un acontecimiento muy lindo cambió 6 veces de malo entre el Imperio Portugués que él afundó porque Colonia no fue no nació española nació portugués y luego cambió 6 veces de malo y para qué había nacido para agredir digamos así el monopolio del comercio de nuestra capital que era Lima era Lima hasta 1776 en que recién se crea el Virreinato del Río de la Plata y que muy poquito dura y cuando nacimos en la independencia aquí éramos 80 mil de una sociedad como digo hispano-criolla muy débil y fundamentalmente militar porque ese fue el objetivo o sea Montevideo nació como una fortaleza y los portugueses también lo entendieron si ustedes miran nuestro país dicen cuáles son los edificios digamos de origen colonial más grandes de Uruguay no los hay los más grandes son las fortalezas militares de Santa Teresa fundada por los portugueses y reconquistada por los españoles es decir eso quiere decir que el Uruguay es básicamente esencialmente sustantivamente un país construido desde el punto de vista de la migración y eso se ha reconocido popularmente porque no hay equipo de fútbol que no tenga el Vasco que no tenga el Gallego que no tenga el Tano y hasta que no tenga el Turco que también los hay como los H que acá le decimos Turcos a todos los que integraron aquel vasto imperio y que en la mayoría son libaneses porque Turcos en realidad Turcos Turcos ya cae muy poco pero libaneses sí y entonces el otro día discutía con un amigo ¿no? que le decía con Carlos el Lim le decía no, no porque vos sos sirio le decía no, no yo no soy sirio yo soy libanés bueno pero los libaneses fueron sirios digo no hay la diferencia religiosa son maronistas o son musulmanes ahí está el punto bueno pero en nuestro país se formó sobre esa parte por eso nunca nadie renunció a su segundo origen muy curiosamente es decir Los Valles Don Pepe era nieto del catalán sin embargo nunca dejaron los Valles de reconocer su origen catalán Rodó origen catalán nuestro Garibaldi yo creo que es el símbolo de lo que es nuestro partido ¿no? porque si hay alguien que representa el universalismo cosmopolita de la religión de la libertad es José Pe Garibaldi que ahí está como emblema de ese espíritu Garibaldi bueno también está en mi escritorio es decir esa maigama es la que construyó esa maigama es la que construyó el país con hijos a veces de inmigrantes muy modestos el presidente Tomás Berreta un gran presidente de una gran popularidad acá hay algunos amigos de Canelones somos los canarios natos honorarios somos todos herederos de Tomás Berreta Tomás Berreta era inmigrante de la primera generación peón rural luego policía y finalmente ministro ministro y presidente de la república y sobre todo una figura entrañablemente popular expresión de ese Uruguay que tú hablas de que no es que queremos una sociedad incluida somos una sociedad incluida ahora los fenómenos migratorios también cambian con los tiempos y la amalgama cultural ha sido muy importante que es lo que dice Chagas como buen historiador pero si habrá si habrá expresiones de la cultura yo como italiano voy a decir una que es muy importante hoy nosotros somos la capital universal del fainá en Roma no saben lo que es el fainá en Nápoles no saben lo que es el fainá nunca lo vieron y la palabra que es del dialecto o idioma ligure nos legó eso la pisa napolitana el fainá es exclusivamente libre y llega su influencia cultural hasta Niza ciudad que fue parte del imperio del Piamonte en la cual nació nada menos que Garibaldi que por lo mismo siempre le tuvo unos recónditos sentimientos al príncipe Cabur el gran unificador de Italia por haber entregado Niza a los franceses o sea Garibaldi el italiano hoy diríamos nació en Francia y sería ciudadano legal como dices tú que las que el tema jurídico es muy importante en la migración es sustantivo por eso mismo hoy y no hace mucho aprobamos una nueva ley de derecho internacional privado que es fundamental porque es la que regula esos temas que ahora han pasado adquirido una gran relevancia los matrimonios los hijos los divorcios las pensiones las jurisdicciones judiciales todo eso es esencial o sea el tema jurídico en la migración es fundamental naturalmente cuando uno plantea el fenómeno social de la migración y empieza con las sutilezas jurídicas es muy difícil de entender porque el uruguay es artículo 1 de la constitución la asociación política de todos los habitantes comprendidos en la república los habitantes no estamos hablando de la nación luego la nación se expresa a través de su soberanía con lo cual estamos distinguiendo nacionalidad de ciudadanía nacional es el que pertenece a esa comunidad nacional que se expresa luego a través de una ciudadanía que esa es la pertenencia a la república o sea que son sutilezas jurídicas que pasan a ser fundamental hay una fundamental el ciudadano legal no puede ser presidente de la república esa es la primera ¿no? lo cual le ha dado una gran comodidad a Enrique Iglesias porque Enrique Iglesias lo quiere el universo todo porque nunca compitió con la presidencia con nadie por su talento prestigio y capacidad naturalmente podía más que haber aspirado a la presidencia de la república encantador de serpientes como es él pero eso creo que eso en su en su visión universalista se la dio que nunca compitió con nadie porque todos sabíamos que no iba a ser candidato a la presidencia contra nosotros bueno eso viene desde allá ¿por qué? porque se aspiraba al afincamiento este era una ciudad este era un país despoblado la construcción es lo que mencionó recién Matías estamos hablando del tercer del último cuarto del siglo XIX antes éramos nada era muy poquito muy poquito entonces todo está inspirado en esas situaciones y hubo también momentos hoy olvidados pero que fueron muy importantes y que generaron algunas normas hoy que hoy miramos como un poco probiosas en cuanto restrictivas que fueron de los años 30 expansión del fascismo y del nazismo y prevención que existía en nuestro país frente a posibilidades de declaraciones aún de independencia de las nacionalidades alemanas que poblaban el sur de Brasil y hoy parece eso una metáfora surrealista pero esas son cosas que se vivieron y que generaron incluso ciertos criterios de restricción que hoy evidentemente debemos superar digamos muchos de los cuales ya se han superado pero en todo caso lo que lo que sí me parece que es imprescindible entender que este fue un país construido por inmigrantes con esa mentalidad cosmopolita cosmopolita le llamaba a nuestro partido José Enrique Rodó nosotros desde la defensa le llamamos universalista y siempre distinguimos lo que era patriotismo de nacionalismo patriotismo sentimiento patriotismo es un sentimiento de pertenencia es el cariño aquel lugar aquella familia aquel paisaje en el cual nacimos nacionalismo es una política que nace de lo nuestro por ser nuestro es preferible a lo otro y eso nunca este país ha sido así hemos siempre tenido la mirada abierta a todo aquello que viniera donde viniera expresar la justicia o expresar la libertad y eso es muy importante porque a veces se usa la expresión nacionalista confundiéndola con el patriotismo y el nacionalismo lo vemos en el mundo cuando se exacerba y se radicaliza es empobrecedor quita la visión quita el sentido de humanidad universal de los seres empieza a establecer un principio de discriminación nosotros contra ellos ellos contra nosotros vean ustedes lo que vive España por ese nacionalismo catalán que ha empequeñecido a Cataluña cuando España no integraba a Europa porque con el franquismo había quedado aislada Barcelona era nuestra ventana al mundo estaban las editoriales estaban las editoriales estaba la gran arquitectura estaba la moda estaba la moda Valenciaga la pasarela la caudí Barcelona era la ventana a Europa cuando España se integra a Europa desgraciadamente el nacionalismo catalán empobrece la visión de Cataluña y la transforma en lugar de ser la expresión de vanguardia de la cultura europea una provincia enojada una provincia enojada que no puede ser el destino de esa autonomía que no solo es la más rica de España sino que representa tantas cosas en la historia cultural incluso nuestra porque de ahí vienen los valles y más lejos y de ahí vino el vínculo a uno de nuestros más grandes artistas como Joaquín Torrecarcy de modo que eso la visión empobrecedora del nacionalismo complejo y lo digo no como una mera evocación histórica sino porque nuestro país en los últimos 50 años vivió un proceso emigratorio y en consecuencia eso generó también una digamos una mirada distinta sobre el sentimiento de pertenencia y desacostumbró a la sociedad a la aparición del otro la desacostumbró no el argentino y el brasileño porque esto es más o menos toda la misma historia digamos ¿no? Baltasar Brum cuyo gusto debía estar ahí bueno también familias brasileñas yo soy colorado por mi padre y familia colorada por mi padre y familia blanca por mi madre que son Sarabia son brasileños son brasileños es decir el mayor de los Sarabia el mayor que aparicio es Humercindo Humercindo Sarabia fue un gran caudillo brasileño reograndense comandó la revolución de 1895 que sacudió 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 realmente al imperio ¿no? muere en esos combates los Sarabia se reúnen y dicen que somos somos brasileños somos uruguayos el padre era brasileño y ellos resuelven ser uruguayos aparicio había ido con con Humercindo y ahí aprendió las artes militares que aprendió mi abuelo mi bisabuelo no fue porque el viejo brasileño le dijo usted no va porque ya tiene tres hijos aparicio sigue acompañado de su hermano familia patriarcal cada uno tenía siete hijos y después un batallón de hijos naturales este entonces ahí tenemos después mi bisabuelo muere en la revolución de 1897 ahí ya uruguayo y nacionalista y en Tupamba es por eso están mis dos abuelos uno de cada lado pero bueno con esto les digo por qué hablo de todo esto porque ahora la sociedad uruguaya está recibiendo de nuevo migrantes y si bien hay una clara actitud política de reconocimiento y forjada en esa tradición sustantiva del país a mí me han dicho el Tano el Italiano el Renové la calle padre cuando quiere de algún modo cuestionarme me dice Florentino aludiendo a otras cosas quizás a Maquiavelo no a Leonardo ni a Miguel Ángel los grandes Florentinos porque eso está en el sistema político felizmente y periodístico pero en el pueblo común hay que trabajar porque es la primera vez que empiezan a haber extranjeros y uno lo siente dice bueno este está quitando trabajo no, no está quitando trabajo está haciendo trabajo y vos no querés porque ese es el punto yo oigo yo oigo cuando uno anda en la vida política y si algo enseña la política estimado diputado es a aprender a leer los sentimientos de la gente no siempre expresado claramente pero uno percibe a veces con los venezolanos cuando empezaron a aparecer bueno y estos venezolanos ahora está todo el mundo encantado con los venezolanos ¿no? no se lo condeciré con todos los venezolanos que bien que gente amable que gente bien el que está en lo que sea por supuesto hay médicos hay contadores hay de todo de todo de todo pero también en los servicios ¿no? y todo el mundo dice el mozo más atencioso yo soy venezolano yo suelo ir a una a una este un negocio italiano de comida que se llama la botella ahí son todas venezolanas ahora y una cubana apareció ahora que la que me atiende ahora es una cubana y le digo al Tano a Daniel le digo y vos tenés este mira ¿qué querés que quieras? son más cordiales reciben mejor a la gente dice entonces viste a los uruguayitos siempre les pasa algo esto no les pasa nada y digo bueno digo ¿sabés lo que pasa? digo que y vos lo sabés porque tu padre era italiano inmigrante el inmigrante tiene mentalidad de deudor agradece al país que lo acoge el viejo hijo del país tiene mentalidad de acreedor siempre piensa que el país no le ha dado lo que sus altos merecimientos le corresponde a la iglesia es así nuestros padres fíjense mi italiano es a esta altura ya digamos bisabuelo es el italiano mío ¿no? ¿verdad? sin embargo siempre hemos cultivado las tradiciones la criolla y la italiana porque las hemos conservado ambas la criolla de todos ellos porque incluso mi familia italiana se radicó en el interior en Dolores en Soriano y los italianos en Salto y en Paysandú son la expresión total digamos basta mirar los apellidos de los intendentes de Paysandú y es son la mayoría es un italiano lo mismo lo mismo podemos hablar de Salto ¿no? que los malaquina que los barbieri que los iosea que los guapo entonces pero uno percibe eso percibe los venezolanos ahora ya vencieron la resistencia ya todo el mundo dice que bien los cubanos hay algunos dicen que sí los dominicanos generan todavía rechazo quizás la atracción social es menor la calidad cultural es menor también pero con esto estoy diciendo de que el tema y este es el sentido de este acto es incorporar el tema digamos a nuestros debates diarios a nuestras preocupaciones a nuestra acción política porque todo esto requiere convicción requiere que todo el mundo entienda de que el que llega llegó como llegó tu abuelo como llegó tu bisabuelo y que no vino a divertirse sino que vino porque corrido por razones políticas o corrido por la miseria o corrido por la guerra como llegaron todos los que llegaron ¿no es verdad? y eso este hay que trabajar para que se sienta así para que no ocurra ese nacionalismo un poco retrógrado que enseguida aparece sobre todas las expresiones de progreso y que es un debate fuerte que tenemos de algún modo y no quiero andar en ese tema de algún modo este debate que hemos tenido estos días sobre el fenómeno forestal eso es la expresión de eso ¿de qué? entre una modernidad que naturalmente impone que genera riqueza que enriquece el suelo que genera mejores salarios y luego sectores que se sienten rezagados ¿y sí? y que se van a rezagar aún más si no entienden ¿no? entonces esos temas son muy relevantes en la sociedad pues luego las minorías empiezan siendo minorías luego terminan siendo enclaves de insatisfacción que no son saludables de modo entonces que agradezco a la secretaría a la prosecretaría agradezco a los a los amigos este varios de ellos son habituales chagas nos da siempre sus visiones él nos habla de los esclavos de Elianza y le habla del fainá de los italianos y bueno ¿qué vamos a hacer? así es la vida por una bonita no hablan de pisa nosotros hablamos de fainá y en el Uruguay y en el Uruguay es muy raro ustedes vieron que no se concibe pisa sin fainá la pizzería dice pisa y fainá bueno en Buenos Aires se ha ido desapareciendo por las cadenas y en Estados Unidos nunca entró porque la gran inmigración la gran inmigración en Estados Unidos fue no fue Ligure sino que fue del sur o sea en la zona de la pisa fue fundamentalmente del sur razón por la cual hay un debate interesante diputado y es ¿por qué los italianos en Estados Unidos trasladaron la mafia? ¿y por qué en la Argentina donde había tantos más? no es un Gino Germani un gran sociólogo italiano emigrado a la Argentina hizo un formidable trabajo en los años 50 sobre eso ¿por qué la mafia no se instaló en la Argentina ni en el Uruguay? se instaló un cambio tan poderoso en los Estados Unidos bueno y ese es un tema interesante que lo dejo ahí para otro día para un día de invierno en que tengamos más tiempo de charlar así que les agradezco como tía les agradezco a todos y sientan todos que este tema pasa a ser parte de nuestras preocupaciones diarias muchas gracias muchas gracias presidente muchas gracias a todos por participar de esta actividad del día de hoy y acompañarnos hoy en la prosecretaría a ratificar el tema de los migrantes como uno de los temas importantes en la agenda y el compromiso de la vicecanciller y del secretario general del partido de continuar trabajando en esta temática así que todos son invitados muchas gracias y nos veremos pronto